¿Cómo el hijo de un borracho va a ser cantante? Desde aquella época, tuve un reto, dice, algún día este señor le voy a demostrar quién soy yo. Es necesario mediatizar lo nuestro por la sencilla razón de que pertenece a una gran cultura, a una historia, a una gran tradición. Nada cambia, que estoy con mi pollera, con mi sombrero, nada cambia, porque me estoy mostrando tal y como soy. No hablas quechua, te van así, chole. Si hablas quechua, ¿eres ladrón? ¿Eres menos? Me hubiera encantado hablar quechua. ¿En Suecia qué hablan? Sueco. ¿En Holanda, holandés? Nuestro idioma es el quechua. Todavía estamos en una época donde que hablando quechua nos avergüenza. También tenemos un problema como ciudadanía. Estos 20, 30 años ha sido de esperar que el gobierno nos dé. Y la gente se ha acostumbrado a poner el poto en una piedra y decirle a la mano. Pero se tiene que querer a sí mismo, se tiene que respetar y tener la responsabilidad de que la música es un arte. Se ha escogido la carrera de músico que no sea como un hobby, que no sea como un pasatiempo. Gracias al arte tuve esta oportunidad de poder llegar a muchos países. Yo, la verdad, que tras justo de 49 años no me siento todavía maestro. Hay mucho que aprender todavía. Ocupa chamanta desde lo más ahí dentro del corazón. Es así el quechua, muy profundo, desde la tierra, desde el corazón. El quechua y toda la música andina. No hay que tratar de cambiar el mundo en un solo día. Poco a poco se camina lejos. Poco a poco se camina lejos. Poco a poco se camina la empresa. Poco a poco se camina lejos.